Hola, soy María Gil y ahora os voy a dar los consejos para mejorar tus anuncios tanto en Facebook como en otros sitios. Tienes que hacer más efectivos los anuncios de vídeo, porque tenéis que mejorar el impacto de su contenido. El primer consejo que os voy a dar a ser que os tenéis que enfocar en la calidad desde el primer fotograma. Tenéis que recordar que sea como sea tu vídeo tienes tres segundos para convencer a los usuarios de que continúen viéndolo. Por lo tanto, no necesitas una introducción larga ni hacer animaciones con tu logotipo. Tienes que involucrar a tus usuarios inmediatamente. Tienes que mostrar lo que eres y lo que haces visualmente de forma concisa y desde el primer momento. El segundo consejo. Debes incluir una oferta atractiva, porque la verdad que no hay razón para hacer un anuncio si no hay oferta atractiva, porque ahí tienes que hacer una llamada a la acción. Debes de crear una oferta a la cual tu público objetivo no se pueda resistir. Tienes que ser claro y conciso con el texto. No te olvides de realizar un seguimiento de los enlaces para saber si el vídeo es eficaz. El tercer consejo. Tienes que mostrar tu personalidad. Porque el vídeo debe de dar a tu público una visión de quién eres y cómo eres. Porque mira, hay un señor que es un orador motivacional muy bueno que se llama Liz Brown que ha abrazado los anuncios de vídeo. Entonces él tiene una foto de perfil muy atractivo y es muy divertido en la cámara. A mí me encanta. Porque las personas se sienten como si estuvieran invitados a su fiesta personal. También habla en primera persona en la descripción de su vídeo y habla directamente con su audiencia. Por eso te digo que cuando grabes un vídeo debes estar emocionado y entusiasmado con el tema que vayas a tratar. Debes de tratar de involucrar a los espectadores. Luego otro consejo también muy bueno es que es el cuarto cuarto consejo que voy a dar es añadir subtítulos a tus vídeos. Porque Facebook reproduce automáticamente los vídeos en la sección de noticias. Por lo tanto es muy bueno añadir subtítulos para que los usuarios puedan saber lo que quieres expresar en el vídeo con el sonido apagado. Es decir, si necesitas de hacer clic en el vídeo para escucharlo. O sea, que no tienes necesidad de hacer clic para oír el sonido de lo que están diciendo, de lo que sea, porque solamente tienes que ver cómo lo estás haciendo tú de bien. Y la verdad que para añadir subtítulos a tu vídeo en Facebook debes subir un archivo que se llama SRT donde hayas creado los subtítulos del vídeo. Eso ahora después os haré otro vídeo y yo los pondré en el mismo post para que lo veáis. Os diré como las instituciones. Entonces, luego os voy a dar el quinto consejo que es conectar a nivel personal. La gente hace conexiones con la gente, no las empresas. Crea vídeos con lo que sea fácil identificarte. Debes de crear anuncios de vídeo que muestran, por ejemplo, la historia de la empresa, la utilización de una herramienta, un servicio con frescas y debes de mostrar los nombres y las caras. Porque al hacer esto, tú consigues humanizar la marca y hacer una conexión personal con el público. El sexto consejo. Tienes que usar titulares para crear curiosidad. Debes despertar el interés de los espectadores con un título que les haga querer ver el vídeo. Así que debes de tomar tu tiempo, el tiempo que necesites, para pensar en tus titulares. Escribe algo atractivo e informativo porque vas a captar la atención de los espectadores. Y eso es lo que vas a hacer que pulsen para ver el vídeo. Pues la verdad es que lo ideal es que pruebes con varios titulares en tus anuncios. Para ver cuál es el que mejor resultados te dan. Luego, el séptimo consejo es, tenéis que añadir textos destacados. Porque, mira, el texto en el vídeo te ayuda a resaltar los puntos más destacados. Cuando se incluyen textos destacados en los vídeos, los espectadores pueden consumir el contenido del vídeo y quedarse con los puntos más importantes sin necesidad de ver el vídeo. Sí, sin necesidad de ver el vídeo completamente. O leer una larga descripción o un artículo relacionado. Porque para hacer esto, tú puedes utilizar el editor de vídeo que prefieras. Luego, el consejo 8 es que tenéis que escribir una descripción informativa. Porque parte de ser un experto es compartir un montón de información. No seas tímido a la hora de agregar texto decretivo al vídeo. Di lo que tú creas que necesitas para completar y apoyar el vídeo. Y luego, también os voy a dar el noveno consejo, es que tienes que proporcionar un valor. Porque si estás haciendo una demostración, asegúrese de que sea comprensible para que los compradores de tus productos sepan qué hacer desde el principio. Porque mirad, al mostrar a tu público cómo hacer algo, incluye instrucciones paso a paso. Y se lo das más claro, todo lo más claro posible. Porque si vas a compartir tu pantalla, asegúrate de que tienes que usar una herramienta de captura, de pantalla de confianza. También, otra forma de dar contenido de valor es compartir otros usos para tus productos. O consejos especiales. Este tipo de información es la que van buscando los usuarios en su sección de noticias. Y ahora, os voy a dar un consejo. Mirad, para aumentar el reconocimiento de tu marca, debes de proporcionar vídeos que contengan material inédito. Están relacionados con el lanzamiento de un producto o presenten opiniones del cliente. O sea, en conclusión, debes de tomarte el tiempo necesario para pensar en ideas y añadir los elementos técnicos, títulos, gráficos, de texto, etc. Porque debes de pensar que tus vídeos no sabes cuándo van a despedar. Porque por eso te digo que tus vídeos deben de estar bien hechos al compartirlos. Porque también os digo otra cosa, que no es necesario promocionar todas tus publicaciones de vídeo. Pero lo que sí te digo es una cosa, es que deben de estar preparadas para poder ser promocionadas en cualquier momento, cuando tú necesites o lo des oportuno, o lo creas oportuno. Y nada, solamente te digo que lo pienses bien. ¿Tú qué piensas? Si ya tienes vídeos preparados, si ya seguías estas técnicas a la hora de hacer tus vídeos, pues comparte debajo. Ahí te dejo el link. También puedes poner tus comentarios. Y cómo no, suscribirte a mi canal. Que va a ser muy importante. Así que, pues manos a la obra. Y la verdad que me gustaría conocer tu caso de éxito. Así que, un beso muy grande. Nos vemos en el próximo vídeo. Y eso te os digo que os voy a hacer ahora. ¿Ok?